Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues estamos en la lectura de Futuro Inmediato en el Amor para el Signo de Tauro. Esta lectura tiene una vigencia aproximada de un mes a partir de que tú abras el mensaje. Lo puedes ver en cualquier época y bueno, pues este video te va a servir. Si tú eres Tauro, Sol, Luna o Ascendente y quieres saber el estado anímico de la persona que te interesa, quieres saber si te corresponde, si tienes posibilidades o quieres saber si va a llegar alguien nuevo a tu vida, bueno, pues te invito a quedarte conmigo. Si tú eres nuevo en mi canal, te invito a permanecer y a visitar, a dar un paseo por el contenido del canal. Si te gusta, bueno, pues te invito a suscribirte y a darle clic a la campanita para que te lleguen mis mensajes de manera oportuna. En esta ocasión, para la lectura de Futuro Inmediato en el Amor, estamos utilizando el oráculo de los ángeles del romance. Habíamos venido ocupando regularmente las cartas del tarot del corazón, pero en esta ocasión quise recurrir a los ángeles para que sean ellos los que a través de estas cartas te iluminen y te digan si viene o no viene una personita especial a tu vida. Entonces, Tauro, vamos a comenzar, pero antes quiero recordarte que no hago lecturas ni gratuitas ni pagadas, que no tengo página de Facebook, no tengo fanpage, la tenía anteriormente, la que está es una personita que se está ostentando como el tarot del girasol, pero que no soy yo, para que tengas cuidado de qué es lo que te ofrecen y qué es lo que te venden, porque no soy yo. Vamos a comenzar con tu lectura y fíjate que estamos comenzando con una carta que me habla muy probablemente de tu pasado o de una situación que tú crees, crees que estás viviendo. Un amor no correspondido. Creo que Tauro ha pasado por un momento complicado en el que tal vez puso los ojos en alguien que no le está correspondiendo, por lo menos no te lo está expresando de la manera adecuada. Creo que con esa persona hay una gran química y una gran atracción, pero que esa gran química y atracción no ha sido suficiente para hacer que esa relación se concrete. Creo que hay una gran química, te repito, la carta que sigue es la carta de la química, lo cual nos habla de una gran atracción. Y aquí yo no me voy a cansar de decirles lo que siempre les digo en mis videos. Y es que es bien importante que cuando queremos conseguir o provocar o generar amor en otra persona, es muy importante conectar a nivel emocional, a nivel mental y a nivel físico. Cuando conectamos únicamente a nivel mental, pues esa conexión se queda únicamente en admiración. Cuando conectamos a nivel físico se queda en pasión y la pasión es efímera, así como bien se va. Cuando conectamos a nivel emocional, bueno, puede ser que esa persona tenga sentimientos, pero que no esté del todo satisfecho en otros ámbitos y corremos el riesgo de que se aburra. Pero cuando logramos conectar en los tres ámbitos, realmente conseguimos que esa persona comience a tener sentimientos fuertes y a pensar en incluirnos en su vida. Entonces, Tauro, vienes de una mala experiencia, eso ya pasó, continúa con tu vida, enfócate en el presente, porque yo creo que para ti viene pronto alguien con el que te puedes sentir muy atraído y que puede estar cumpliendo alguna petición que tú has lanzado al universo. De hecho, si tú te das cuenta, aquí en la primera línea, donde me aparece lo que podría acontecer de manera más rápida, de manera inmediata, tenemos la carta de muy pronto y te dice que primero, para que llegue lo que tú necesitas, lo que tú quieres, es necesario que tú definas exactamente qué es lo que quieres. En el momento en el que tú defines, en el momento en el que tú dices yo quiero esto, lo quiero con determinadas características, no por obsesión, no por exigencia, sino porque son tus límites personales. Cada quien tiene sus límites personales y son respetables. Si tú permites que alguien traspase esos límites personales, tú no te vas a sentir bien por mucho que tú digas, es que es la persona que amo. Si esa persona traspasa tus límites, esos que son inviolables, que son no negociables, pues tú no te vas a sentir bien. Entonces, ¿qué es lo que te dicen los ángeles? Primero define qué quieres, cómo lo quieres, qué puedes permitir, qué es lo que vas a dar. Una vez que lo hayas definido, entonces pídeselo al universo que te lo va a dar muy pronto. El universo te lo va a dar muy pronto. De hecho, yo creo que una persona nueva llega para ti pronto, pero esa persona nueva va a venir muy enfocada al aspecto pasional. Tauro es muy guapo, Tauro es muy atractivo, es un signo muy atractivo y yo creo que tú impones físicamente cuando alguien te conoce, pero hay que tener cuidado de que esa conexión no quede únicamente ahí, sino que realmente podamos conectarnos con esa persona a niveles más profundos que nos garanticen el tener una permanencia en su vida. Vamos a hacer a un lado la carta que nos queda al fondo y el consejo que nos da el oráculo del mensaje de tus ángeles. Y bueno, pues en la segunda línea nos dice, yo creo que Tauro ha estado últimamente con esta situación, pues yo creo que quedó un poco confundido, un poco desilusionado, un poco desconfiado. Y creo que debido a esa desconfianza por ese amor que tú sentiste que no te era correspondido, pues tú estás queriendo controlar todo. Me parece que estamos hablando de un Tauro que puede estar siendo celoso, que puede estar queriendo saber todo lo que hace su personita especial, con quien convive, quiere saber absolutamente todo y hay que soltar el control de la situación. También esta carta se refiere a que si ya hemos conocido a alguien de nuestro interés emocional, pues vamos a dejar que todo ocurra espontáneamente. Es bueno dar una señal, pero esa señal debe de ser sutil, tiene que ser sutil para que las cosas verdaderamente se den de una manera adecuada y de una manera espontánea. También nos está diciendo, bueno Tauro, si tú quieres conocer amistad, quieres conocer gente nueva y quieres que este amor llegue más pronto a tu vida. Bueno, pues es importante que pidas apoyo entre tus, entre tu entorno, entre tu familia, entre tus amistades, porque bueno, si bien es cierto, el amor puede aparecer en el sitio más inesperado. También nos ayuda mucho el salir, el socializar, el tener convivencia con otras personas, porque se va haciendo como una cadena, es como las redes sociales. Entonces vamos conociendo a personas a través de otras y eso nos va abriendo las posibilidades para poder tener una pareja estable y una pareja comprometida. Pero de hecho tú la tienes en tu lectura. Te dice que pronto viene lo que tú quieres, pero que para que llegue primero tienes que definir. Primero tienes que definir qué es lo que realmente quieres. Por último, Tauro, la carta que nos está cerrando esta pirámide, pues es la carta de que tú mereces amor. Y eso me habla de que Tauro podría estar teniendo problemas de autoestima. Es importante que trabajes en tu autoestima, que te quieras a ti mismo, que te pongas en primer lugar, porque recuerda que tú no le puedes dar a otros lo que no eres capaz de darte a ti mismo. Entonces, Tauro, es bien importante que comiences a quererte, que comiences a cuidarte, que comiences a alimentarte de una manera adecuada, a dormir de una manera adecuada, de rodearte de gente positiva, de gente que te ayude, que te impulse, que no te haga caer en depresión para que realmente puedas sentir ese amor que tú mereces, porque tú eres una persona adorable. Entonces, convéncete de ello para que seas capaz de recibir ese amor. Te repito, yo creo que este amor llega pronto, porque te dice muy pronto, y vemos aquí una pareja que está abrazada, que está sintiendo mutuamente desde el corazón, pero también en esta carta donde nos dice que tú mereces amor, pues aquí vemos a un ángel a punto de flecharte, lo que significa que esa nueva relación y esa nueva persona podría estar llegando muy pronto a tu vida. En el fondo de la lectura nos queda la carta de la confianza. Y aquí yo te diría que si tenemos la carta de la confianza, pues nos da en el meollo de esta lectura. El meollo de esta lectura es que tienes que confiar en ti, tienes que confiar en ti en el momento en el que tú incrementas tu autoestima, incrementas tu amor propio, pues obviamente comienzas a confiar en ti y también comienzas a confiar en tu entorno y en tu poder superior. Aquí nos dice la situación que a ti te está preocupando, que en este caso es que el amor llegue a tu vida o que la pareja que estás teniendo avance de una manera adecuada, se va a dar, pero para que se dé es necesario que tú tengas confianza en esta situación. Por último, el consejo que nos está dando Gracia y Antonieta, que es el mensaje que salió para ti, te dice para que sane en esta situación, escucha con compasión el punto de vista de la otra persona. Ahorita estoy leyendo este mensaje y lo relaciono directamente con esta primera carta, que es la que nos está dando la guía para toda la lectura, donde me dice que venimos de una situación difícil. Y yo creo, por la carta que nos está saliendo, que es muy probable que esa persona con la que tuvimos un amor que sentimos que no nos correspondió, que sentimos que no nos valoró, pues venga y tengamos una conversación con él o con ella. Y aquí es bien importante ser empáticos. Hay que escuchar a la otra persona con compasión. La compasión no es sinónimo de lástima, es sinónimo de empatía, es sinónimo de podernos poner en el lugar de la otra persona, otorgarle el derecho de decidir si nos quiere o no nos quiere y respetar ese derecho. Entonces para ti llega el amor y creo que en paralelo puede llegar ese amor envuelto en una persona nueva, pero también puede ser que llegue alguien de tu pasado que sentiste que no te correspondió. Y si llega esta persona de tu pasado que sentiste que no te correspondió y surge una conversación, acuérdate de escucharlo con empatía. Muchísimas gracias, Tauro. Espero que esta lectura te sea de utilidad.